Si lo que estás buscando es una yegua para divertirte en una cancha de polo o de pato, acá estamos presentando esta yegua Tordilla que tiene 9 años de edad y una alzada de 1,46m a la cruz. Esta yegua es una yegua con doma de campo, específicamente de tambo, que conoce todas las tareas rurales y recién ahora se está metiendo en las canchas, pero con muy buenos resultados. Me decía acá Cristian que tiene algunas prácticas, pero que la verdad le anda realmente bien una yegua que para ella el levantador y la montura es todo nuevo, como les digo, pero que viene dando señales y mostrándose muy muy relajada y trabajando bien. Ustedes la pueden ver acá, yegua que ya cambia bien de mano, que por ahí todavía no ha agarrado bien el levantador. Cristian trabaja todas las yeguas, incluso las nuevas del levantador. Como les digo, esta yegua viene de campo, una yegua totalmente de campo y recién, recién está queriendo agarrar algunos de los ejercicios necesarios para el deporte, como por ejemplo cambiar la mano y la pata y demás. Yegua que me destacaba Cristian que tiene muy buena curva, que está agarrando. Ahí la pueden ver, por ahí deja alguna pata todavía, sobre todo a velocidad media, ahora la van a ver a velocidad alta, la yegua cambia sin ningún tipo de problema. Y como les digo, es una yegua ideal para divertirse, porque tiene toda la mansedumbre que le pueden pedir a una yegua deportiva. Se encuentra en general Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, y recomendamos que la vengan a ver y a probar cuando lo deseen. Pasada el tranquito nomás Cristian, ahí la tienen en la parada, ya la yegua quiere salir a una mano de la parada sin ningún tipo de problema. Como les digo, hagan la evaluación, teniendo en cuenta que esta yegua lleva dos meses nada más acá, y que para ella todo esto es nuevo, es una yegua que venía del campo. Hermosa la tordilla, como ustedes pueden ver ahí, está sanita, tiene dos cicatrices que mostramos respectivamente en el video, cuando mostramos los detalles de abajo, fíjense como ya sale de la presión a una mano sin problema. Ya tiene algunas prácticas con el pato, como les digo, también le han reboleado el taco, la yegua que está para seguirla y para divertirse. Por consulta las hacen al teléfono que aparece en el pie de la publicación, les recomendamos que ingresen a www.losequinos.com para una descripción completa y más detallada de este animal, y de todos los animales que tanto yo como el resto de los representantes vamos publicando en el sitio. Les recomendamos que se queden mirando el video completo hasta el final para hacerse de todos los detalles de esta tordilla, de 9 años y 1 metro 46 de alzada que se encuentra en General Belgrano. Bueno, la vamos a mostrar de abajo a la torda, esta yegua es bien fuerte de hueso, tiene una alzada de 1 metro 46, muy mansa la yegua, fíjense lo único que le preocupa es comer. Único detalle sanitario, lo muestro ahora, esa cicatriz, ahí en esa pata, después Anita no tiene sobre hueso, no tiene sobre caña, es como les digo, una yegua fuerte de hueso. ¿Qué tal es para agarrar la... No, remancita. ¿Qué me va a decir? Allá en el garrón, tío. Ah, mirá, y acá tiene apenita esa cicatriz, una línea que apenas se ve. Gracias, Cristian, por remarcármela. La vamos a dar vuelta del otro lado. Yegua que no tiene ningún detalle en el lomo, tampoco en la cruz. Está muy, muy linda puesta, eh. Está herrada de las cuatro. Es mancita para herrar. Fuerte de anca también, muy musculosa la yegua. 9 años, 1 metro 46 de alzada. Bueno, la vamos a empezar mostrándole la boca, antes de la colocación del levantador. Cheguita que tiene lengua sana. Ahí pueden ver los dientes. Entre 9 y 10 años, calculamos. A ver si se ve la lengua. Perfecto. Bien. Nos encontramos en General Belgrano presentando esta yegua tordilla. Que tiene entre 9 y 10 años de edad y 1 metro 46 de alzada a la cruz. Yegua mancita. Esta yegua no está casi metida a las canchas. Tiene muy poquito de práctica, me decía Cristian. Una yegua con doma de campo, con doma de tambo. Que se ha hecho para las vacas, que conocen los eléctricos. Que es de lazo, es de poncho. En ese sentido, si la quieren para trabajo no van a tener problema. Y si la quieren meter a alguna cancha, obviamente la van a tener que seguir. Porque la yegua tiene apenitas unas prácticas nada más. Como les digo, nos encontramos en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Presentando esta yegua. La cual pueden venir a ver y a probar cuando lo deseen. Por consultas nos pueden consultar al teléfono que aparece en el pie de la publicación. Y por fletes nos pueden consultar también y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza. Para hacer llegar la yegua a cualquier punto del país. Losequinos.com no se responsabiliza por el traslado de los caballos. Pero si, contamos con fleteros de referencia. Para que puedan consultar su presupuesto. Y hacer llegar la yegua al mejor costo posible. Yegua mansa en la ensillada, como ustedes la pueden ver. Ya les digo, es una yegua con doma bien de campo. Específicamente de tambo. Con lo cual conoce todas las actividades relacionadas a ese sentido. Yegua muy, muy mansita y garantida para trabajo. Ahora la vamos a ver trabajando con el levantador y demás. Que es algo relativamente nuevo para ella. Esta, ¿cuánto hace que la tenés acá vos, Cristian? Hace meses nada más. Nosotros estábamos hablando... Dos o tres meses. Dos o tres meses. Por eso les digo, es una yegua nuevita en este sentido. Pero mansa, mansa, mansa. Hasta incluso para algún nene que tenga nociones de quitación. La van a andar sin ningún tipo de problema. Porque la yegua es garantida de mansa. Es una mañana fresca acá en general o el grano. Fíjense que la estamos ensillando sin ningún tipo de ayuda. Sin manea. Sin nada por el estilo. Y la yegua sin ningún tipo de problema o movimiento. La yegua que además está puesta, está comiendo. Y no tiene ningún tipo de inconveniente, de molestia en ese sentido. Cristian es una persona que las agarra, las yeguas, incluso de nueva, lo he visto. Y siempre de levantador. Siempre de levantador. Tiene una manito muy suave. La vamos a mostrar un poquito acá para que vean cómo sale. Y después la vamos a sacar al picadero. Llevo a que fíjense cómo da rienda sin problema. Trae la derechita Cristian, así mostramos los aplomos de frente y la llevamos para allá. Ahí la tienen. Perfecto. Y la llevamos. Ahí la tienen, la regular. Fíjense cómo les digo. Es una yegua que recién... Esto para ella es todo nuevo, el levantador y demás. Es una yegua bien, bien de campo. Fíjense cómo sale. Perfecto. Bien, la vamos a llevar. Bueno, hicimos el video de presentación recién en frío. Ahora la vamos a mostrar apretándolo un poquito. Llevo a que, como les digo, la van a poder apretar sin ningún problema. Porque la yegua está acostumbrada a correr vaca en el campo sin ninguna dificultad. Pero para ella todo esto del levantador, la montura, el picadero, es todo relativamente nuevo. Cristian hace dos meses que la tiene. Bien, entonces, tenganlo presente a la hora de hacer la evaluación. Llevo a que tiene buena rienda. Por ahí deja alguna patita. Y por ahí todavía va algo molesta. Tiene algo de reacciones al levantador. Fíjense. Recién lo está tomando. Recién lo está agarrando. Pero está nueva la yegua para esto. Una yegua que si se quieren divertir, si están arrancando y demás, se van a poder divertir sin ningún problema. Es mansa. No les va a corcobiar. No va a salir del lomo hinchado. No va a tener ningún tipo de percance en ese sentido. Por eso si es alguien que se está iniciando y demás, la yegua está buenísima para eso. Perfecto. Ahí la tienen en la parada. Sale a una mano, recién está prendiendo. Fíjense la vuelta que tiene. Como les digo, la van a ver todavía con un poquito de reacciones porque la yegua, todo esto es nuevo para ello. Ahí no más, Cristian. 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 Ahí no más, Cristian.